Buenos días a todos y todas, bienvenidos a una nueva clase de biología vegetal 2. Hoy día vamos a continuar en una clase que nos quedó pendiente, la segunda parte de las rócidas. A mí simplemente se me pasó porque como hicimos una clase como en dos partes, al final, qué sé yo, se me pasó. Ya, da igual. Escríbanme si es que empiezo a hablar de cosas que ya les hablé, pero me da la idea que esta parte no la habíamos. Entonces, ¿dónde estamos nosotros? Nosotros estamos aquí en angiospermas, dentro de la segunda parte de los fábidos. Ya vimos la primera parte de los fábidos, de hecho vimos la fabácea, vimos los malvidos, donde estaban las malváceas. Y acá en los fábidos nos faltan las rosáceas, y eso está en la segunda mitad de los fábidos. Ya, vamos aquí, vamos a ir ahí. Rosales cuburbitales fagales, esos son los grupos que vamos a ver ahora. Ya, porque en la clase de malvidos vimos desde geraniales hasta brasicales. Ya, entonces, vamos. ¿Cuáles son las familias que vamos a ver dentro del orden rosales? Recuerden que la estructura es RG, clavo principal, ¿no es cierto? Clavo secundario, órdenes. Y los órdenes con familia. El orden rosales está dentro del clavo de los fábidos. Y tiene la familia eleagnacea, rosácea, canabácea, morácea, ulmácea, ragnácea y urticácea. Vamos a partir por la familia eleagnacea. Esto es simplemente cultura general, porque es un árbol que es bastante común en la calle en Valparaíso, que es el eleagnus. A este le dicen olivo de bohemia. Olivo de bohemia. Y es súper común en Valparaíso, en la calle. Y es como de color blanco plateado o algo así. Como un gris. Gris verde o algo así. Eleagnus. Olivo de bohemia. That's it. Ya, esta familia es súper importante. Es una familia muy grande. La familia rosácea incluye muchas especies. Una familia como pivote dentro de la diversidad de las angios primas. Y es como que le hace a todo. Entonces, como es central en la diversidad de las eudicuterias centrales. Ahí hay hierbas, arbustos, árboles. Con ovario súper o ínfero. O sea, con todas las combinaciones de caracteres. En general hay cierta estabilidad. Por ejemplo, que son flores pentámenas, etc. Pero hay mucha variación. ¿Ya? La familia es tan grande que se partió en tres subfamilias. Rosíde, prunoíde y maloíde. ¿Ya? La subfamilia rosíde son hierbas, arbustos o árboles con ovario súper. Y los frutos son aquenios agregados o drupáceos. Este grupo es el de la rosa, la mora, la zarzamora. O sea, todas esas cuestiones así de esa onda. ¿Ya? Las acaenas, ¿cachai? ¿Qué sí? Punoíde es una subfamilia que son arbustos o árboles. Nunca hierbas. El ovario súper o los frutos son drupas. Y esta es la subfamilia de todo lo que le hace al cuesco. O sea, durano, damasco, ciruelas, almendras. ¿Ya? Cerezo. Todo eso. ¿Ya? Maloíde, arbustos o árboles con ovario ínfero a semiínfero. Y los frutos son pomos. O sea, manzana, pera, mendillo. ¿Ya? Entonces, la mora, durano, las manzanas. ¿Ya? Es una familia cosmopolita. Y obviamente es una familia que incluye muchas especies comestibles. Como las frutillas, las manzanas, las almendras, las damasco, ciruelas, cerezas, moras, frambuesas. Eh, algunas plantas son tóxicas porque las semillas tienen compuesto cianogénico. ¿Ya? Como por ejemplo, eh, algunos prunus. O sea, no sé si han cachado que comerse como la almendra de los damascos no es bueno, es medio tóxico. ¿Ya? Porque tienen, de hecho, cianuro. Y ese olor como almendra que tienen es el cianuro. Eh, entonces, si uno come muchas de esas, como semillas de los cuescos, de los duranos y damascos, se puede morir. Literalmente. ¿Ya? Eh, algunas especies medicinales, como la rosa mosqueta y algunos perfumes de rosa. Eh, y obviamente hay un kilo de rosaceos ornamentales que no voy a anchar a detallar partiendo por la rosa y otros esos típicos arbustos. ¿Ya? En Chile, muchas plantas nativas. El quillay no, el quillay se sacó por una familia aparte, entonces, fuera. Eh, y, eh, qué sé yo. ¿Ya? Árgoles, arbustos o hierbas. Es muy común que tengan espinas o púas. Las hojas pueden ser simples o compuestas. Las flores son siempre actinomorfas, perfectas, epígenas, epígenas. Eh, también puede ser hipógena en las malas de. Las flores son siempre pentámeras, típico rosacea pentámera. Cinco cepalos, cinco pétalos libres, ambos. Muchos estambres, ustedes lo pueden ver, no sé, por la rosa. El quinceo de uno o muchos carpelos apocárpico, a veces sin cárpico. En el caso de roside, eh, generalmente son apocárpico. Y cuando es prunoide, es sin cárpico y en maloide, es sin cárpico. ¿Ya? Los frutos andrupas, pomos o aqueño agregados, dependiendo, como les decía, de la subfamilia. El género prunus tiene 430 especies, entonces, evidentemente, no les voy a poner ahí un kilo de especies. Y les pongo solo algunos ejemplos, como el almendro, que es prunus dulcis, el durazno, que es prunus clásica, el cerezo, el guindo, prunus armeniaca, el damasco, salicina, el cerebro japonés. Este es el sakura. Sakura es la flor del cerezo japonés. Obviamente son originales de, hay una gran diversidad de prunus en Asia. Sol. Hay una gran diversidad de prunus en Asia, ya en Japón. Ahí, la sakura, la flor del cerezo, tiene un significado como cultural importante y típico prunus japonesa o de ninja, ¿no es cierto? Que lo que hay es que están con la espada así y caen las flores de cerezo. Ya. Y también prunus doméstica, que es el cerebro europeo. En las calles a veces hay de estos prunus. Prunus doméstica, la manzana. Prunus comunis, la pera, sidonia blonga, el membrillo. Hay uno que es un membrillo de flor y este, la sidonia blonga, es el membrillo de comer membrillo. Rubus es un género también bien diverso y es el género de la frambuesa, la mora y todas esas berries casi como agrupadas. Que básicamente son pridrupa. ¿Ya? Y que, entonces, estos son drupáceos y son agregados. ¿Ya? Rubus o el Mifolius es una de las plantas invasoras más extendidas en Chile y es la zarzamora. ¿Ya? De la subfamilia rossides está la fragaria chiloensis, que es la frutilla silvestre, esta es nativa de Chile. Y es una frutilla que es media blanca. Y la frutilla que nosotros comemos en el supermercado es un híbrido entre la fragaria chiloensis y la fragaria virginiana de Estados Unidos. ¿Ya? Que es más grande. Entonces, la gringa le dio el tamaño y la chilena dio el dulzor. Entonces, básicamente, el mundo come frutillas que la mitad de su genoma proviene de una especie que es nativa de Chile. Que es la frutilla silvestre. Ah, silvestre. Rosa es un género hiper, hiper, súper diverso de arbustos. Con hojas compuestas. La típica flor. Creo que estas flores son múltiples porque han sido manipuladas para convertir parte de los estambres en pétalos. Por eso son así tan crespas. Pero la flor de rosa natural, como la rosa mosqueta, qué sé yo, es de cinco pétalos. Y muchos están. ¿Ya? El fruto es un escaremujo sin rodón que adentro tiene los aqueños. En Chile, en Chile hay varias especies de rosa que a todas les dicen rosa mosqueta. Pero está la rosa canina, rosa glanteria, rosa moscata. Tiene rosa. ¿Ya? Entonces, ojo que el trabajo taxonómico es serio. Y tirar el nombre a la chuña es súper fácil. Pero la probabilidad de carrilarse es alta. Entonces, cuando uno quiere hacer, por ejemplo, una línea base, un trabajo de diversidad, tiene que sentarse a la lupa a mirar qué rosa es. Porque los caracteres son súper sutiles. ¿Ya? Entonces, en Chile, a toda la rosa mosqueta le dicen a todas esas cuestiones, con todos los arbustos introducidos, pero hay como cuatro o cinco especies distintas de rosa. ¿Ya? Aparte de la rosa de jardín. En Chile, endémicos, las cajenequias. Tenemos cajenequia blonga, que es el bollén. Tiene uso medicinal. La madera suce también para herramientas. Es típico como en la zona precordillerana, de matorral esclerófilo. Y podemos encontrar cajenequia. Cajenequia angustifolia es el olidillo, endémico también, y se usa para carbón. ¿Ya? También zona de la precordillera. Fíjense, ahí podemos ver cinco carteros que forman cinco frutos. En este caso, un fruto agregado. Igual que en este caso. ¿Vale? Acaena es un género de la subfamilia rossida, que son herbáceas, y que le dicen trunes o amor seco, algo así. Tú sabes que los nombres comunes son una cosa que, bueno. Estas son las pimpinelas también. ¿Ya? Hay muchas especies de acaena. Yo les puse dos, pero hay otras. Ya les puse como ejemplo nomás. Son la clásica planta que cuando uno va para el sur, uno va para el campo, uno va para un lugar más o menos natural. Se pegan en los cordones o en los chalecos. Y después no hay cómo sacarlo de los cordones zapatos. ¿Ya? Estos son los trunes. El trune es el nombre más pungún. O pimpinela o catillo o algo así también. ¿Ya? Esta, pero es terrible. Para los cordones, pero asesina. Después tienen que ir con un cuchillo a sacarla. Pero es súper lechado a sacarla. Y el chaleco lana. Chao. Los perros también siempre se pegan en estas cosas. Dentro de la familia de las rosaceae, hay una chorrera de arbustos que la gente usa como ornamental. Como el krategus. Krategus monogina, que es el peumo alemán o una opción así le dicen. La fotinia, que son estas típicas de plaza. Y estos que son los krategus, hay varios, ¿cierto? Y estos que son los peacanta. Que son el clásico arbusto que nos sacaba los frutitos rojos estos. Que son como una manzanita chiquitita, una cosa así. Y uno se los tira por la cabeza a los compañeros cursos, que se yo. De esta onda son todos rosáceos. Típico arbusto como de calles, de plaza, de parque, no sé, de cerco. ¿Cachai? Todo esto son todos rosáceos. ¿Ya? Familia cannavace. Aquí no se preocupen mucho de los caracteres. Me interesa más que reconozcan que dentro de la familia cannavace hay dos especies importantes. Cannavizativa y el humulus lupulus. La cannavizativa es una fuente de fibra y de THC, que es una droga, y otros compuestos medicinales. Es usada en ritual, ceremonial en algunas culturas y tiene un efecto sedante, inductora del apetito. Y en doces altas es alucinógena. La fibra es muy resistente, se puede hacer para pulpa celulosa. Y el lúpulo es una planta también importante porque tiene propiedades medicinales. Y se usa para dar el sabor amargo de la cerveza. La cerveza fermentada, piensen que es básicamente cebada, que es un grano, cereal, que tiene mucho azúcar y que se fermenta, pero es dulce. Entonces, con el lúpulo se le da este sabor amargo que la hace más refrescante, como hace para la calor. ¿Ya? Las caracteres no me importan tanto. Ahí está la distribución. Fíjense, el interno norte, ¿no es cierto? Dos géneros y tres especies. Está la cannabis índica también. La cannabis índica es una cannabis que, obviamente, es de origen asiático, pero se cultiva en muchas partes como medicinal y también como droga recreativa. Son inhibidos que son con flores unisexuales, donde lo que se busca siempre son las plantas con flores femeninas. Estas son las flores estaminadas, estas son las flores carpelares. Y básicamente las flores carpelares es lo que la gente le llama cogollo. ¿Ya? Que es lo que acumula la mayor cantidad de alcaloides. Y hay como ciertas maneras de inducir la formación de flores femeninas. ¿Ya? Obviamente, en muchos países hay una droga ilegal. Hay un mercado negro, un comercio de la droga de narco, ¿no es cierto? De la marihuana. Pero también hay un consumo que es como individual o recreativo, ¿qué sé yo? ¿Ya? Les recuerdo que las plantas no son ni buenas ni malas. Así como una piedra no es ni buena ni mala, la planta, obviamente el THC lo tiene como un compuesto de defensa contra el víboros y no para volar a las personas. ¿Ya? Entonces, y esta tiene un montón de compuestos que han sido probados como medicinales. Y, de nuevo, la connotación como ética, moral, conductual, recreativa que se le da al consumo de marihuana no tiene nada que ver con los compuestos y su efecto medicinal. Que esos están, de nuevo, muy probados. Por ejemplo, las propiedades que tiene antiinflamatoria y de alivio del dolor para gente que tiene artrosis, artritis y ese tipo de cosas. Y los que tienen cáncer, por ejemplo, para inducir el apetito, porque no comen. ¿Ya? Para reducir el dolor. La gente que tiene, por ejemplo, espasmos musculares puede también reducir. ¿Ya? Entonces, las consideraciones éticas, morales, etcétera, son con humanas. Uno se las pone. La planta no los tiene. ¿Ya? Y el lúpulo, fíjense, estas son las flores femeninas. Y esto es lo que se le echa seco en la cuestión de la cerveza para darle ese tipo amargo. ¿Ya? Ahí está. La familia morace, que es otra familia que es más bien tropical, es menos común en lugares templados. Es la familia de los ficus y los morus. ¿Ya? Uno de los comestibles es el higo y también el morus. En Santiago lo he visto más, en el campo del paraíso no lo he visto mucho. Y se tenía también, los pueblos originarios en la zona de América sacaban látex a partir de algunos ficus. Por eso el gomero se llama gomero. Por la goma. Porque sacaban el látex del gomero. Esta familia morace se caracteriza por tener látex en general, sobre todo los ficus. Y el fruto es un sícono, como en el caso del higo. En el caso del morus es distinto, pero en los ficus el fruto es un sícono. Ahí están las características morfológicas. Me quedo con que en general tienen savia lechosa. ¿Ya? Y el fruto es una drupa múltiple, sino un sícono. En el caso esa como mora, es la drupa múltiple. El ficus cárica es el higo. ¿Ya? De hecho, si ustedes cortan un higo, en la parte de aquí de la herida va a chorrear látex. Se va a ver una cuestión así. Y de hecho dicen que es para las verrugas, no sé qué. Y justamente porque tiene un látex, es medio cáustico. ¿Ya? Entonces uno puede echarse esta cuestión para las verrugas. ¿Ya? Toda esta historia de florecer la higuera, la higuera florece. Bueno, es una planta más tropical. Entonces obviamente en Chile, básicamente esto es un sícono y ustedes, ahora que saben más de fruto, saben que son flores que están en el fondo hacia adentro en un recipulo que está como da vuelta. ¿Ya? Y básicamente cada una de estas cosas son flores. Entonces la higuera siempre florece. Siempre. Lo que pasa es que no tiene flores de cosa, pero tiene flores. Es una de geopermas. Ficoelástica es el gomero. Elástica justamente porque sale el látex y con eso se puede hacer goma. Esta goma, ¿no es cierto? Algunos pueblos mesoamericanos usaban látex, lo cosían y hacían estas pelotas de goma y jugaban a esta cuestión con la cadera y que pasaban por uno y que ganaban, los mataban a todos. ¿Ya? Todos los ficus son del género ficus. Tanto los ficus de hoja chiquitita, que es el ficus de jamina, como el gomero, que es ficus elástica. ¿Ya? También es un ficus. En la Plaza Victoria, por ejemplo, hay un ficus, que no es este, es otro ficus. Que es un mega ficus que está ahí en la Plaza Victoria. Generalmente, en Valparaíso, como no hiela tanto, se pueden dar estos ficus al aire libre. En Santiago, en general, no tanto. ¿Ya? En general, son de zonas tropicales. Si ustedes van al trópico, van a ver las calles llenas de estas cuestiones. Hola. Ya. Y morus es un género que también no es de acá, es asiático. Este se llama molera. Ya. No ha que ver con las moras de... De la... De la rosacea, del género rubus. ¿Ya? Esta cuestión es importante porque las hojas del morus se las van a comer a las larvas de la mariposa de la seda. ¿Ya? Del gusano de seda. O sea, gusano de seda es una larva del epióptero. No es un gusano, pero es una larva del epióptero. Y vi ahora que come hojas. ¿Y come hojas de qué? Come solo hojas de morus. Entonces, básicamente para tener seda, tengo que tener gusano de seda y tengo que tener morus. Y la larva come hojas de morus. Y cuando ya no quiere comer más, hace la pupa. Y después la pupa es la que se usa para hacer seda. Bueno, se usa para hacer seda. Es la seda. Básicamente lo que se hace es que se hila. Se lava y que se... Entonces, moronigra, morujalva, pero es la misma. La familia Ulmace. Básicamente es muy fácil de reconocer en Chile. Hay pocas especies, entonces va menos fácil. Es un árbol como urbano de calle. También no es de Chile, no es nativo, es introducido. Y tiene hojas de base asimétrica. ¿Ya? Entonces, no importa lo que sea, las características, porque en general... Bueno, los frutos sí son sámaras. En los que hay... En el género Ulmus, los que hay en Chile, en general son sámaras. ¿Ya? Son como redonditas. Ahí, así. Entonces, tenemos Ulmus minor y Ulmus mayor. Muy común en parques, en plazas. ¿Ya? En Valparaíso no es tan común, pero en otras partes de Chile es bastante común. ¿Ya? Yo lo he visto igual en las calles, pero no está común. La gente lo puede confundir a veces con un haya o con otras cuestiones. Pero si se fijan en la hoja, la base es asimétrica. Y eso es muy característico. ¿Ya? Y las samaritas redondas. Ya. La familia Ramnace es una familia importante porque hay varias especies nativas de Chile. Y son árboles o arbustos espinosos, porque tienen espinas caulinares. De hecho, puse una foto de estas cuestiones cuando vimos espinas caulinares. Algunas de las hojas y se ven las puras ramas con tallos fotosintéticos pelados. Los frutos son bayanus o drupa. Y lo más importante es que reconozcan algunas especies que son súper comunes. Por ejemplo, en el paraíso, el tebo. Treboa trinervis. Y se llama trinervis porque cuando todavía tiene las hojas puestas, esa hoja tiene tres nervios. Entonces, trinervis. ¿Ya? Uno, dos, tres. Tres nervios principales. Tres nervios como notorios. ¿Ya? Es el tebo. Y de hecho, el gusano del tebo, o el tebo que usaba a pescar, básicamente es una larva de un insecto que adivina en dónde vive. En el tebo. Entonces, por eso, este. Coletia espinosa, el crucero. ¿Ya? Otro arbusto bastante espinoso, típico de la zona del matorral querófilo. Y un poquito más al norte. ¿Ya? La niña esfedra. Otra de estas amnaceas. Ojo que también hay otras coletias. Hay una bien bonita, la coletia ursina. Y la coletia espinosísima. ¿Ya? Hay más especies. Yo les muestro como algunas nomás. Pero todas tienen este mismo, esta misma onda como de arbusto bien espinoso. ¿Ya? Como con, sin hojas o con hojas que se le caen. ¿Ya? Con un aspecto muy de zona seca. ¿Sí? Esta, la gente que la puede confundir con una efedra. ¿Ya? Pero se distingue porque tiene frutos verdaderos. La familia urticafe es la familia de las ortigas. Ahí están las características morfológicas. Pero prefiero que se queden con las especies que hay en Chile. En general son plantas que tienen tépalos. No pétalos, tienen tépalos. Y acá, en estos grupos, es común este tipo de características. El gineceo de uno o dos carpelos, pero dos carpelos sin cárcel. ¿Ya? Últimamente, a mí la urticafe usualmente tienen pelos mican. Es decir, que yo los toco, esos pelos son huecos. Y adentro hay un líquido que está a presión positiva. Entonces, cuando yo toco esos, son frágiles y se quiebran los pelos. Y se entierran. Y como están a presión positiva, ese líquido urticante se mete adentro del animal que tocó esa planta. ¿Ya? Entonces, es como una jeringa hipodérmica que apenas yo toco, se inyecta el líquido urticante. ¿Ya? Y esta cuestión puede ser, hay gente que le da urtica, pero súper, súper serio. ¿Ya? Esta es la distribución de la familia. Esta es la urtica, un género muy, digamos, abundante, común. Y en Chile hay varias que son malezas, también tienen flores unisexuales. Y, de hecho, algunas hortigas se pueden comer, se blanquean en agua caliente. Y eso elimina los pelos urticantes o la característica urticante. Y después se puede comer como en tortilla o como, qué sé yo. El ceba cordero experto tiene un libro sobre eso. Y pueden ahí ver cuáles son las que se comen y todo. Y, obviamente, sin tratamiento ni nada, hay gente que le puede dar hortiga y puede producir una reacción cutánea bastante fuerte. ¿Ya? En Chile, una horticasia en el sur es el collán laüen o ella huidilu, que es la pilea elegans. Es un arbusto horticasia muy bonito, muy bonito, que en algunos países del hemisfero norte se usa como ornamental. Lo consideran como una planta ornamental. En Chile, por supuesto, no se usa para nada. Y ahí lo pueden ver en el monumento natural con turma, está lleno de pilea elegans. Es como media suculentaide con los tallos. Y la hoja no se alcanza a ver, no se precia bien en la foto, pero la hoja es bien bonita. De hecho, hay algunas hortigas, algunas del género urtica, que se usan como plantas de interior ornamentales. Que tienen la hoja bien, como surcos, así como bien 3D. Ustedes ponen en Google urtica y van a encontrar ahí, urtica ornamental, no sé, y van a encontrar ahí fotitos de ecos. O sea, cecropia, antes estaban en una familia aparte, la familia cecropiacea, pero ahora molecularmente las pusieron junto con las urticas. Y son plantas tropicales y la única gracia que tienen es que tienen una asociación mutualista con hormigas de alguna especie. Son huecas, salen, la semilla generalmente se dispersa por las hormigas y cuando forman un hormiguero, la cecropia crece desde el hormiguero. Y básicamente produce unos corpúsculos, unos exudados de proteína y unos de azúcar, de lípidos y azúcar. Entonces básicamente les da comida a las hormigas y tiene hoyitos y es hueco. Entonces, por ejemplo, si se para un saltamonte en la cecropia, en 3 segundos está lleno de hormigas y la hormiga se las hace en chupete. Y si yo le veo una patada a esta cecropia, las hormigas me van a comer en 3 segundos. Son bien bravas estas hormigas de la cecropia. Entonces funcionan como una especie de defensa contra el víver. Es interesante. Ya. Orden cucurbitales. Familia coreariaceae, begoniasae y cucurbitaceae. La familia coreariaceae, en Chile, hay algunos arbustos, subarbustos, que presentan vallas venenosas. De hecho, hay algunos que usan como, tienen una cosa media mística, así religiosa, de que se cree que son como malignas, no sé qué cosa. Bueno. La coreara crucifolia le dicen la mata ratones. ¿Por qué? Porque las vallitas son venenosas y efectivamente si un ratón se come esos frutitos y muere. Mata ratones. ¿Ya? Esta es bastante común más al sur. Yo no la he visto tanto por esta zona. ¿Ya? Y crece como media escandente, como una planta media apoyante. ¿Ya? O sea, que crece la ramita y como que cae encima de otras cosas que están por ahí. También en Frey Jorge hay. Yo he visto también. Corearia. Hay otras, pero da igual. ¿Ya? La familia Begonia C tiene un único género, el género Begonia, y son tan típicas que es cosa de verlo y no dice a la Begonia. ¿Ya? Una de las características principales es que tienen hojas asimétricas. Y las hojas son muy vistosas. Entonces, generalmente se usan como prácticas ornamentales, pero no tanto por las flores, sino que por las hojas. Hay algunas que son como de flor y otras que se usan por la hoja. Y, fíjense, más de 10.000 híbridos. O sea, hay para todos los colores. Entonces, básicamente uno sabe que es una Begonia, pero que es Begonia ya no tiene ni especie porque son artificiales. ¿Ya? Aquí tenemos algunos ejemplos. Son súper comunes que las vendan como plantas ornamentales en ferias, en el leech, en el center. Y las hojas pueden tener una gran diversidad y la característica es que la hoja es asimétrica. Este es un ejemplo. En algunos casos es más redondita y se nota menos, pero la hoja en general es asimétrica a las Begonias. Otra característica interesante es que yo puedo hacer propagación vegetativa con la hoja. O sea, yo puedo poner en tierra húmeda lazos, recortar la hoja, poner los pedazos en tierra y sale una planta completa a partir de la hoja. Cosa que no en todas las plantas sucede. ¿Loco? Es cierto. Ya. Familia cucurbitaceae. Aquí sí me interesan algunos caracteres. Hay como ciertos caracteres muy típicos de las cucurbitaceae. El primero es que los frutos son peponidas en general o bayas modificadas. O sea, todo lo que es zapallo, zapallo italiano, el pepino, el como se llama el zapallo gamote o el zapallo guarda, las calabazas. Entonces, pues, son cucurbitaceae. Presentan zarcillos, ¿ya? Suelen ser plantas rasteras o cepadoras con zarcillos, con hojas más o menos lobadas. Y que presentan flores que son pentámeras, ¿ya? Generalmente unisexuales. A veces tienen un sexo con otro atrofiado, ¿ya? O sea, tienen ambos, pero uno como que se nota que está atrofiado. O sea, tienen unos estambres bien particulares que son así. ¡Uh! Eso se llama estambres sigmoidios. Sigmodio significa como una S. O sea, el filamento del estambre hace como una S. Como una S. Sigmodio. Y terminan en una única teca. Recuerden que usualmente un estambre promedio común. Tienen dos tecas delanteras, tienen una sola. ¿Ya? Los, ¿cómo se llama? Los pétalos suelen ser como medios papiráceos. Son como de textura de papel. ¿Ya? Aquí incluye todo esto, no sé, las sandías, los pepinos, los zapatos italianos, el melón, el cayota, ¿ya? Y algunas son plantas ornamentales, pero en Chile no son santas. Cucumis, tenemos cucuris ativos, que es el pepino ensalada. Y cucumis melo. Ustedes ahí en este momento dirán, me lo imaginaba. Que es el melón. ¿Ya? A este le dicen antelup, los gringos. ¿Ya? Entonces, cucumis melo y cucumis ativos. Citrullus, citrullus lanatus es la sandía. Estas no son de Chile, porque ninguna estas son de Chile, ¿ya? Originales, pero. Y es una planta rastrera que produce esta súper pepónide gigante con la cáscara bien dura, que es parte donde el fruto se fusiona con parte del tubo floral, ¿ya? Por eso es así medio leñoso. Y la sandía, obviamente, verano, sandía, harina tostada, todo pasando, ¿ya? Cúrvita pepo es el zapallo italiano. Y aquí podemos ver los caracteres que yo les mencionaba. Este es los caracteres como, este es el pepónide, ¿no es cierto? Aquí tenemos la flor pitámera. Y podemos ver los estigmas sismoideos. No sé si alcanzan. Esta es la flor, la flor estaminada. Y esta es la flor carpelar. El ovario es ínfero. Y en este caso, si se fijan, las peces del receptáculo, ¿no es cierto? Están metidos adentro del ovario. El ovario está adentro y esto es el... A veces cuando se forma el fruto, quedan restos de los pétalos, los zépalos, las pétalos, ¿ya? A veces cuando, no sé si alguna vez han ido al campo, han colectado zapallo italiano, pero uno puede sacar un zapallo italiano y a veces le quedan plasitos de pétalos. Obviamente en el supermercado, no. Y se fijan, entonces, estos escambres son así como... Cucúrbita máxima es el zapallo este de Halloween, ¿no es cierto? Calle Wayne. Zapallo naranjo de soparpilla. Bueno, no sé. Hay gente que lo hace sin zapallo. De la cazuela. Ya, cazuela de vaca. Lufa se usa para esponjas naturales, ¿ya? Estas las venden, no son nada baratas y básicamente lo que hacen es degradar con KOH, o qué sé yo, toda la parte verde de parenquino de acero, las vías, y dejan solamente las fibras del fruto. Y eso se lo soban por la espalda y se usa para la ducha, ¿ya? La esponja natural. Esto es lo último. Familia, Fagace, Notofagace, Petulace, Yuglandace y Casuarinace. El orden Fagales se caracteriza por plantas que en general tienen flores bastante reducidas, bastante reducidas, muchas de estas con flores unisexuales, algunas que son monóicas, otras que son dioicas. Flores bastante reducidas, como les decía, las flores masculinas generalmente suelen ser en amentos. Muy importantes, generalmente estos son todos árboles, en algunos casos arbustos, pero en mí ya son puros árboles. Muy importantes en el hemisfero norte por la madera, ¿ya? Es de madera de muy buena calidad, todas estas barricas de vino, la madera nobles para construcción de casas y todas esas cuestiones son cosas de este estilo, ¿ya? Y algunas especies tienen importancia como también comestibles y ornamentales, ¿ya? Notofagace, importante para nosotros porque es una familia de hemisfero sur, guanguánica, típica, que en Chile tiene muchas especies, más de 20 especies. Muchas de ellas con problemas de conservación serios porque tienen la mala suerte de haber existido en la zona central, donde está la peor plaga del universo, que somos nosotros. Y básicamente, como hemos hecho bolsa todos los ecosistemas naturales de la zona central, todas las especies que tenían distribución acotada en la zona central están, ¿ya? Bien, la familia Fagace, una familia bien importante en el hemisfero norte, ¿ya? Muy, muy importante en el hemisfero norte, especialmente en Eurasia y en Estados Unidos, en Norteamérica y Europa. Ahí está el roble europeo, los encinos, el roble americano, la castaña, las hayas. Muy, muy importante para los bosques templados del hemisfero norte. ¿Qué propiedades tienen? Se puede extraer ácido tánico de frutos y agallas de alguna especie de quercus. No sé si saben inglés, ¿saben qué es un tanner? ¿Qué es un tanner? ¿Alguien sabe lo que es tanner? ¿Aló? ¿Hicieron en inglés cuatro ya o no? ¿Están ahí o no? ¿Estoy hablando solo? ¿Ya? ¿No saben inglés? Tanner es talabartero, ¿ya? Básicamente el ácido tánico se usa para curtir el cuero, ¿ya? Y viene de oscuro. Tiene un color como oscuro y sirve para curtir los cueros. Como los cueros para que no se vayan a perder de un animal, ¿no es cierto? Se le saca el cuero y se tienen que curtir para después usarlo y que no se pudran, ¿cierto? Entonces, el ácido tánico sirve para eso. También se usa a veces para como poner por dentro de algunos barriles y cuestiones así, ¿ya? Frutos comestibles de las castañas, el corcho, muy importante, el kerco suber y madera, muy, muy, muy importante como especie maderera. En Chile, por alguna razón más bien cultural, no se construye mucho en madera y se asocia como con pobre. Pero en el ferro norte es muy común la construcción en madera y, por ejemplo, los kercus, ¿ya? La madera, pueden construir edificios de cuatro pisos, cinco pisos, sin problema, con madera, ¿ya? Donde, no sé, dos pisos, tres pisos con un soporte de un tronco de este puente aguanta la casa entera, ¿ya? Tienen mucha resistencia mecánica en el sentido vertical. Árboles de arbustos con raíces con micorrizas. También muy común en el hemisfero norte los hongos comestibles asociados con esta especie. Algunas bien importantes hongos que son de mucho valor económico. Hojas simples, enteras, cerradas, alobadas, coreáceas, generalmente, deciduas o persistentes, estipuladas. Esto se me corrió del gineseo estricarpelar. En general, como les decía, las flores son unisexuales. Ahí están las flores carpelales, las flores estaminadas. Una característica, pero ya archifagácea, es que, bueno, las flores son actinomorfas imperfectas. Muy reducidas, como les decía en este grupo. Las flores femeninas están asociadas con un involucro, eso es un verticilio, de brácteas, adnadas e imbricadas. O sea, que están pegadas y que las puntas se tapan como las tejas de un techo. Y forman una copita, ¿ya? Una copita, así. Y eso es muy característico de esta turuja. Ahí está la distribución, si se fijan es como... Está al medio y para allá. Quercus es un género súper diverso. Tiene N especies y, de nuevo, hay unas que son muy como... Este es un encino, yo lo puedo reconocer así fácilmente. Pero si yo voy a Europa o a Estados Unidos, voy a pillar 20, 30, 40 quercus y anda a ser tú cuál es cuál. O sea, hay que cachar el mote, ¿no? No hay que tirar nombre así el lujo. Esto, fíjense, son las brácteas tipo escamosas que están pegadas a nadas y están imbricadas y forman esta cúpula, que son estas como copitas. Esta es una característica bien particular que diferencia a esto de las notofagacias, porque las notofagacias, la cúpula está formada de tres valvas. A veces, o cuatro valvas, y en este caso es una valva o dos valvas en las castañas, ¿ya? Y este fruto puede ser una quenio o una nuez, ¿ya? Algunos lo interpretan como una nuez, porque la textura no es tan tan dura. Y esta es la clásica bellota, ¿ya? O sea, ardilla, bellota, ¿ya? Esa es como la onda. Algunas se las dan a los animales, estas cosas, ¿ya? Kerkurrou, el roule europeo, muy importante porque las barricas del vino, ¿no es cierto? Incluso el vino chileno se añeja en barricas de roble europeo. Yo nunca he visto que usen maderas nativas, por ejemplo, para añejar vino. No sé, no sé por qué. El roule europeo tiene una hoja lobada con los bordes redondeados y el roule americano, el roule bra, es pesido pero con los bordes de los lóbulos puntudos, como pinchubos. No, no pinchan, pero así terminan. No son redondeados, son en punta, ¿ya? Este. Kerkusuber es el alcornoque muy importante en el Mediterráneo europeo y que obviamente la corteza se cosecha para corcho. Este es un cultivo de mucha paciencia porque se demora como 20 años o más en recién producir el primer corcho que es de mala calidad, ¿ya? Y después empieza a producir el que se usa generalmente para chapas, ¿no más? ¿Me han cachado esa cuestión que uno pone en la pared como para pegar pinchos y poner así el recordatorio, lávate los dientes, qué sé yo? Ese. Después, como a los 30 años, qué sé yo, empieza a producir el corcho que se usa para el vino, ¿ya? Y después de como 40 años empieza a producir el corcho de mejor calidad que es el que se usa para champaña. Y no sé si han cachado que el corcho de champaña es mucho más denso, es mucho más apretado que el corcho de vino, que incluso en algunos casos cuando se remoja se como que lo puedo desarmar con la mano. El de champaña es muy, muy apretado y es como compacto, y es como el corcho de mejor calidad. Pero la planta tiene que estar muy vieja, ¿ya? El corcho de super, ¿ya? Al cornoque. Este otro, el corcho de negra y el corcho de palustris, se usan en Chile como ornamentales. Pero, ¿ya? Fagus son las hayas, ¿ya? Y es bien importante porque cuando llegaron los gallos del hemisfero norte a Chile y dijeron, oh, it's not a fagus, not fagus, notofagus, que significa, no es un fagus, ¿ya? Parece mal chiste, pero es la dura, ¿ya? Fagus son las hayas del hemisfero norte, en inglés birch, entonces a los notofagus le dicen southern birch, o sea, las hayas del sur, porque son reparecidas, ¿ya? En Chile se usa uno que es ornamental, que es fagus silvática, variedad atropurpuria, que es básicamente esto mismo, pero morado. Y la gente a veces los confunde con un prunus, pero nada que ver, ¿ya? No sé si han visto en el campus, ahí, a la salida de la cafetería, hay uno de estos que es como hojita morada, ¿ya? Ahí tienen la flor masculina y la flor femenina. En este caso es monóico, pero con flores unisexuales. Castaneda sativa es el castaño, estas cosas son las bracteas, y adentro está esta nuez, ¿ya? También, en este caso, hay un árbol masculino, que tiene estas flores en amento, y un árbol femenino que tiene las flores carpelates, ¿ya? La familia Notofagace, denme un segundo que voy a sacar la gata... Ah, no, está ahí esta gata. ¡Chu, gata, chu! Ay, estoy un poco con sueño porque... Se me fue la onda. Entonces, es una familia que es del Unifero Sur, la familia Notofagace es muy importante en Chile, hay muchas especies de Notofagus, producen una madera de muy buena calidad, forman bosques puros, tienen problemas de conservación de algunas especies, y hay algunos programas muy incipientes de reproducción y producción de Notofagus como a escala forestal, pero muy así tímido, ¿ya? Árboles muy similares a la Fagace, diferencias en la cúpula por el número de balbas, y los estudios moleculares, obviamente, apoyan la segregación de estas familias. Esta es la distribución, ¿cierto? Fíjense. Chile-Argentina, Australia, y Nueva Zelanda-Nueva Caledonia. Esa es la distribución de los cosos estos. La familia Notofagace incluye el género Notofagus, y hay algunos gallos que propusieron pasar alguna de las especies a Lofosonia, escribe Lofosonia, con PH, pero la verdad es que no lo han pescado mucho, ¿ya? O sea, la verdad es que en general los botánicos siguen diciendo Notofagus, ¿ya? Que significa No Sonfagus. Si fuera Sin H, Noto significa Sur, Sin H, pero Noto con TH significa No. Tiene esta típica copa como que en estratos, ¿ya? No sé si alguna vez han visto El Señor de los Anillos, que fue filmado en Nueva Zelanda, y se ven árboles que son iguales, se ven iguales, iguales, se ven como que uno fuera ahí a Maule, ¿ya? Igual. Aquí en la zona central hay, en la campana hay, pero quedan súper poquitos bosques Notofagus, ¿ya? La especie, no se las voy a mostrar, pero son muchas, pero para que ustedes tengan una idea, el ruivi, el raulí, el coihue, el mirre, la lenga, ¿ya? El walo, y ahí están las categorías de conservación, como han ido, digamos, hay unos que están muy, muy complicados, como este, el roble de Santiago, obviamente, pura gente vive ahí, entonces, casi no quedan bosques naturales, coihuechiloé, el guaye, ¿ya? Piensen que estos son árboles que producen madera de muy buena calidad, y que en una gran parte de Chile, en el sur, en la séptima, octava, novena, décima región, los usan para leña, o sea, los cortan, usualmente los roban de lugares naturales o parques nacionales, roban, así, literalmente, roban, en camioneta, en carreta, y los venden para leña, y eso es como agarrar roble, para, roble, ¿no es cierto?, de 100 años, que lo podrías usar para barricas de vino, que tiene un valor altísimo, ¿no es cierto?, o para construcción, una cosa súper fina, de manera muy fina, y usarla para asado, no, no, ahora, por otro lado, mochiles pobres, me da un asunto que es social, o sea, la gente, no hay subvención para calefacción, pulgadas, u otro tipo, entonces, entre pasar frío, y quemar notofago, quemar notofago, obvio, ¿cierto?, entonces, obviamente, los problemas de conservación, también tienen un componente que es social, no olvidar que, es fácil, estar sentado, desde, siendo biólogo, con mi cafecito caliente, diciendo, oye, conservemos el universo, porque, hay que conservar, pero claro, la gente, en algunas zonas, tiene que vivir, tiene que calentar, tiene que comer, y claro, eso tiene un impacto, que de alguna manera, tiene que ser considerado, ¿ya? La familia Betulacea, también es típica del hemisfero norte, de las zonas templadas, es la típica, el típico arbolito, que, no sé, con nieve, corren los caribús, por ahí, ¿no sé esto?, y uno ve estos, estos Betulacea, ¿ya? También tienen micorriza, estos son, los, las Betulacea, son huésped de uno de los hongos, más valiosos del planeta, que son las trufas, ya, las avellanas, y algunas Betulacea, se pueden asociar con trufas, y el kilo de trufa, vale más de un millón de pesos, ¿ya? Entonces, si ustedes ponen trufa, y dicen, vale hongo, ojo, porque, ese hongo, ascomicete, vale, millones, literalmente, ¿ya? Las, las inflorescencias, las flores están asociadas con, ¿cómo se llama?, bractia, ¿ya?, comúnmente, y estos son los, los, los frutos, son nueces o zámaras, se me corrió, esto, este círculo está aquí, y esa cosita está acá, se me cambió el formato, ya lo siento, la, por ejemplo, en Betula, son zámaras, ¿quién no ha agarrado estos abedules, estas como cositas, de los abedules que vienen con las bractias, y las ha hecho así, y después, al menos mi hijo me han tirado en la cabeza, cien veces esas cuestiones, y se van con el viento, ¿ya? Ahí está la distribución, fíjense que es principalmente en el inferno norte, con una enchadita por acá, que vienen pegando aquí, y de Norteamérica, ¿ya? Pero la mayoría son todas del hemisfero norte más típico, y fíjense que llegan a la parte del círculo ártico, Corilus avellana, son las avellanas europeas, no confundir con el avellano, que es una planta nativa de Chile, avellano, not the same, y esta es la avellana, que es la Hasselnut, que Nutella, chocolate, ardilla, toda la onda, ¿ya? Estas son las brácteas, y esta es la nuez, en este caso, ¿ya? Estas son las afrores masculinas péndulas, y betula péndula, es el abedul, y, no sé si a ustedes les gusta Bjork, ¿conocen a Bjork? It's all so quiet, chene, ne, ya, Bjork, en el idioma extraño de Bjork, significa abedul, entonces, la próxima vez que ustedes escuchen Bjork, van a escuchar a abedul, en el idioma este que decía, ahora los nombres, por supuesto, no tienen traducción, pero eso es lo que significa, en ese idioma, es como, es como llamarse en castellano, abedul, ¿ya? Betula péndula, y una característica, en Chile, obviamente, introducida, y, característica muy típica, es que tienen los troncos blancos, muy, muy típica, y estas son las flores femeninas, las fluorescencias femeninas, y que se desarman, y tienen unas sámaras, que son como redonditas, con alas hacia los lados, y vuelan, bastante, o sea, si hay viento y el azoplo, se... Y entre medio de esos frutos, vienen las brácteas, que tienen forma como del símbolo, de Star Wars rebelde, ¿ya? Aquí tenemos un ejemplo, de, como se llama en un bosque de abedules, este es un cuadro de Gustav Klimt, ¿conocen a Klimt? Klimt es el que pintó el beso, para la época era un escándalo, así ya, pero máximo, que Klimt pintaba, en niñas pilbuchas, o niñas muy jóvenes, entonces, era todo un escándalo en la pintura, el Klimt, o pintaba niñas con niñas, y cosas así, y tiene este cuadro del bosque de abedules, ¿ya? Precioso. Alnuclutinosa es otra, tiene la misma onda, y generalmente, y esto yo lo he visto, por ejemplo, acerca de cursos de río, también es introducida, y se usa en Chile como ornamental, y la encuentro bien fea, pero, cosa de gusto, ustedes saben. Ya, la familia, me queda súper poco, familia Yuglandace, es la familia de los nogales, y básicamente, tiene caracteres parecidos a, parecidos a las familias anteriores, donde las flores están muy reducidas, las flores masculinas, generalmente en amentos, y las flores femeninas, asociadas con bráctea, en este caso, el fruto es una drupa, y tenemos caria, que es la nuez de pecanas, ¿ya? o nuez de Brasil, y la Yugland regia, que es el nogal. Ahí tenemos las flores carpelares, lo vario muy grande, ¿no es cierto? Estas son las flores estaminadas, que son péndulas en amentos, ¿ya? También tienen ácido tánico, no sé si alguna vez han trabajado con nogales, o han tomado nogales, si uno agarra esta parte del fruto que es carnoso, se quedan las manos negras, ¿ya? Y como media escocía, por los taninos, ¿ya? Hoja compuesta, tiene ciertas propiedades medicinales, y también se puede extraer ciertos compuestos de pigmento, el barniz de nogal, no sé cómo se llama, que es como negro, se saca de esta cosa, ¿ya? Y en Chile también tenemos yuglas migra, las nueces estas no se comen, y que es un honor ornamental, es parecido al Yugland regia, pero las pinas, los foliolos de la hoja compuesta, son más puntuos. No confundir con el árbol del cielo, con el Ailantus, ¿ya? Que ese tiene flores más noticias, tiene una sámara, nada que ver con este que tiene estas nueces, negras, ¿ya? Última familia del curso, familia Casuarinace, ¿cómo se reconoce? la gente las pasa por pino, ¿ya? Son árboles, raramente arbustos, con hojas delgadas, o sea, hojas muy chiquititas, ramas delgadas fotosintéticas, entonces la gente confunde las ramas, que tienen un aspecto como de X-setum, porque tienen las hojas en verticilo, cada cierto, en los nudos, que confunden las ramas con hojas, como que fueran acículas de pino, por eso la gente las confunde con gímenosperma, y la inflorescencia, es una inflorescencia bien como dura, seca, y no vistosa, entonces parece un cono, ¿ya? Aquí les voy a mostrar, aquí está la distribución, son de Australia, Nueva Zelanda, todo ese lado, ¿ya? De allá son, y ya está. Y, Casuarina, Cicetifolia, pino australiano, se usa en Chile como ornamental, ¿ya? Como yo sé que no es un pino, porque obviamente produce flores, y además, si se fijan, se alcanza a ver un poco acá, que tiene como puntitos, eso básicamente son los nudos, así que esto es una rama, no es una hoja, y es un tallo, y obviamente anatómicamente, yo puedo cortar esto, y puedo ver que, tiene una evo estela, no es una hoja, puedo ver las características anatómicas de tallo, a no de hoja, y las hojas se encuentran muy reducidas en los nudos, a ver si ni se nota, este, este es la inflorescencia femenina, y claro, parece un cono, es como redondito, y parece como que fuera un cono, pero no, pero no es, fin, ya, eso, es todo el curso, voy a dejar de grabar, hasta aquí, llegamos con eso, y luego, y luego, Gracias.